Carlos, lo hacemos todos, yo solo lo he aprendido. Pero bueno, el apoyo en este programa, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es indiscutible y permanente. Es permanente, directo y directo, implícito y explícito, es permanente. Entre otras cosas, porque se está produciendo una inversión lógica del conocimiento de las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay un proceso de banalización, hay un proceso de estigmatización del concepto de orden público y de las cuerpos, fuerzas y funcionarios encargados de velar por el mantenimiento del orden público. Y cuando se produce una inversión lógica en términos ideológicos, fundamentalmente presionados por una parte de la izquierda que considera que la defensa del orden público no es una garantía, sino que es una especie de penalización de no sé qué tipo de libertades, que no son libertades, sino que es otra cosa completamente diferente, es que algo está degenerando en la conciencia social de este país. Es decir, cuando hay ciudadanos que consideran que la policía y la Guardia Civil son una especie de fuerzas represivas que tenemos un problema. Desde hace dos siglos y medio las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados liberales vienen a defender, a veces con problemas, para eso están los sistemas jurídicos, para penalizar el que se haya cedido, pero evidentemente para garantizar el orden público interno y los ejércitos para garantizar las fronteras. Porque creo que hay gente que se está olvidando de todo esto, sobre todo una parte de esa izquierda descafeinada y pueril que piensa que todo se ha tenido que inventar. A partir de ahí, la reforma introduce algunos extremos que son muy preocupantes, muy preocupantes. Pero voy a contar solo uno, porque incluso demagógicamente ya hablo a la gente que tiene conocimiento jurídico, que la verdad es que me sorprende porque es la degeneración del sentido común jurídico, que es lo de la aplicación del principio de proporcionalidad a las sanciones. Eso no ocurre en ningún Estado moderno. Es decir, yo le pongo a usted una multa, pero si usted cobra menos de 1.500 euros, le cobro solo la mitad de la multa. Totalmente. Es decir, eso no ocurre en ningún lugar.